Muy buenas todos aliencitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en ven 10 power trip y pues espero que les esté gustando un montón este juego ya jugué pues un rato y la verdad es que me ha gustado es sinceramente pensé que iba a ser el juego más malo pero la verdad está bastante entretenido así que ya saben si les gusta y quieren que lo siga trayendo aquí al canal para pasarme toda la historia pues simplemente dejen muchos likes comenten compartan suscríbanse y si ustedes ya jugaron este juego también déjenme trucos y consejos pues para que sigamos siendo todos unos héroes como ven 10 así que bueno a ver me salto los diálogos porque de todas maneras te van diciendo lo que tienes que hacer no a ver ya está miren misión completada melodías problemáticas y pues hemos ganado 25 monedas supongo que esas monedas en algún momento me van a servir pues para algo a ver me está llamando mi hermana le contestamos o no le contestamos venga le respondemos hey wein encontraste algo en la placa acabo de comenzar a decisionar las inscripciones a por cierto porque al principio del juego nos encontramos a hex y parece que hex nos quitó nuestros aliens o algo así y pues ahorita solamente podemos transformarnos en fuego y pues venga a ver si conseguimos otro alguien el día de hoy me gustaría eh aunque fuego es de mis favoritos es de los clásicos de los es de los deben 10 clásicos clásicos deben 10 a ver bueno tenemos que ir hacia allá nos van marcando hacia dónde podemos ir y pues con fuego tenemos doble salto aparte de que podemos incendiar el bosque miren así con fuego y bueno no lo podemos incendiar pero más o menos a ver ya está ya llegue con el abuelo abuelo max hola ven parece que la rose bucket está entre la espada y la pared como que le pasa a la camioneta abuelo mientras yo resuelvo este problema me ayudarías mucho si enciendes el fuego a ver que enciende el fuego siendo fuego pues ya está mira dónde quieres que enciende el fuego aquí ah no que busque ramitas ah pero si yo soy todo un héroe abuelo cómo me pones a recoger ramitas si yo mira si yo si yo quiero tetalo este árbol a puñetazos no para qué necesitamos estas ramitas 3 de 10 llevo más aparte este juego es mucho como que de recolectar cositas eh no me mola mucho no me mola me siento español eh de repente a ver aquí que hay un picnic que es esto hace encontraste un disco banda de marcha de secundaria como como banda de marcha de secundaria y ahora dónde habrá más palito que es de estos a ver abuelo abuelo ya no hay madera todo todo el bosque lleno de madera y estoy recolectando palitos no me lo creo eh es que de verdad soy tonto qué me pasa creo que sí eh somos tontitos hubieran hecho otra misión esta misión me parece absurdísima pero creíble creíble si fueras un humano común y corriente si eres un alienígena todopoderoso pues que vas a estar recolectando ramitas a ver y creo que había más había más hay más de 10 en todo el campo bueno agarro esta y ya tengo las 10 abuelo ya tengo todas ya puedo hacer una hoguera a ver ahí está y ahora la enciendo pum oh y de repente aparecen aquí mira ese fuego qué quieres buen salchichas o no sé qué guardaremos algo para ti ven ahora que la rose bucket ha vuelto a la normalidad puedo darte un aventón para que pueda salvar el mundo más rápido y también podré guardar todas las cosas geniales que encontrarás en no sé qué el caso es que también tenemos a kevin de de aliado de amigo qué bonito eh me acabo de pasear me acabo de pasear me acabo de pasar el tutorial parece ser eh o sea todavía falta mucho más del juego a ver salud eh elige tu mejora disminuye el daño recibido poder suerte obtén más botín y aumenta la probabilidad de un disparo afortunado a ver ben 10 era mucho de suerte pero queremos poder no miren todas estas son mejoras que se le pueden poner o sea podemos tener todo un ben 10 al máximo del máximo poder poder confirmar cada vez más fuerte exacto quiero más mejoras a ver kevin cuéntame qué bueno a ver no pero yo quería hablar con kevin necesitas una mano claro quieres habilitar el juego cooperativo sí se ha desconectado un control y la vuelvo a conectarlo para continuar amigo mío cómo no ya no quiero el juego interactivo como sea baratijas ah que lo puedes jugar con un amigo este juego y cómo quito ahora ya esto ya no quiero el juego cooperativo live light up que es esto ya no quiero el juego cooperativo ojo música no 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 la música no la tenemos que quitar a ver gente pues ahorita vuelvo no me tardo a ver gente ya estoy de vuelta por aquí y pues tuve que salirme del juego para quitar el juego cooperativo no sé si lo podía quitar de otra forma a ver me dice algo me dicen que tengo que ir a a ay de repente el juego se me puso en inglés como ahora el juego se me puso en inglés pero de la de la nada de la nada como se me pone el juego en inglés de repente lenguaje lenguaje español ya está español latinoamérica mejor sí 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 perfectísimo y pues listo a ver estadísticas no sé qué es esto alienígenas tenemos a ven digo tenemos a fuego ahora principal quema de hojas nuevo inspección encubierta a ver quema de hojas los paisajistas se asustaron por algo y no pudieron terminar su tarea limpia el desorden y ayuda a estefan quién es estefan a ver pues vamos a ayudarle estefan porque aquí somos los héroes y tenemos que ayudar a todos los soncitos que veamos a ver pero están 900 metros de aquí puedo llegar o puedo teletransportarme díganme que me puedo teletransportar eh que voy volando miren ya voy gente ya voy tranquilos no me hago daño por caída no no me hago daño por caída voy caminando voy volando más o menos ojalá pudiera volar con fuego fuego puede volar pero aquí no voy a hacer ven que tiene un monopatín y va más veloz que nadie no me dijo el abuelo que me iba a llevar en la camioneta o algo así pues eh no me está ayudando el abuelo en nada eh toma trucazo de bendies a lo mejor por aquí hay cosas y me las estoy saltando toma analía analía asustada esto no está nada bien ayuda que están asustados me pego a un sonso no tengo otros combos me gustaría tener otros combos eh a ver más aparte tengo toda la ventaja contra estos bichos que son como de madera y los quemo de una super fácil come esto para obtener una potenciación de salud vale que me he comido lo que me dio la viejita esta venga nos transformamos a ver a ver de verdad me hicieron un campo completamente vacío lleno de absolutamente nada yo creo que debe de haber aquí trucos debe de haber como coleccionables o yo que se pero bueno aldea ya ya llegamos a la aldea gente es hora de ser héroe punto de viaje rápido desbloqueado ah que ahora ya puedo viajar rápidamente o sea primero tienes que venir con ben para que después te ayude el viejito no me lo creo eh debería ser al revés primero que te ayude el viejito y ya después poder venir automáticamente no yo que se yo solamente por quejarme a ver es hora de ser héroe eh en la madre que paso ahí bugazo como que se laggea aquí eh hay algo hay algo importante esto señor alcalde que me cuenta stefan si si yo la ayudo yo la ayudo alcalde misión empezada quema de hojas no me jodas a ver esta muy bien el juego pero tiene unas misiones que de verdad no me las creo esto lo hace ben 10 en su nueva caricatura porque no la he visto eh pero si se pone de repente con el fuego a quemar hojas y ayudarle al al alcalde a quemar hojas yo dejo de ver la serie porque digo no ben 10 tendría que estar pues salvando el universo haciendo cosas pues más interesantes que quemar hojas y solamente veo una de 5 a ver una de 5 donde hay más hojas que quemar en la madre no me caigo no ya no puedo llegar pilas quemadas una de 5 y donde están las demás aquí hay ya está donde habrá más tendré que seguir buscando por aquí por toda la zona tiene pinta que si eh no hay como un como un botón que te marque directamente donde están sino que tienes que explorar la zona para que pues para hacerte más feliz aquí me marca algo eh como que hay algo algo sospechoso como que algo sospe... aquí hay algo sospechoso esa señora parece sospechosa una zanahoria encontraste una baratija una baratija no pero aquí parece algo sospechoso no qué muestra será aquí abajo a esta cosa sospechosa qué hice no puedes hacer esto cuando estás en una misión madre mía willy y luego las hojas dónde estarán eso ya es otra cosa qué qué pasó de repente me teletransportaron vale pues mejor porque no quería ir para allá las hojas las hojas aquí hay un portal que seguramente no me dejen ir no no puedo ir humano normal vaya eh hola yo no soy más que un humano común y corriente no hay nada raro por aquí parece que estás ocupado vuelve luego ah bueno pues que no puedo hacer esto que tengo que terminar lo de las hojitas parece que son cosas más importantes pero que no puedo llevo 3 de 5 no que primero haga lo de las hojas ya después te arriesgas con otra cosa otra vez me volvió a teletransportar aquí pero qué pasa aquí hay algo que me marca no no hay algo que me marca dónde están las demás hojas que ya me estoy poniendo me estoy poniendo nervioso eh un queso un queso ahí había algo lo agarré o no lo agarré esperen que lo agarro eh había algo ahí eh yo lo vi tú lo viste y ahora ya porque esto ya no me rebota de repente rebotaba y ahora ya no rebota uy un queso encontraste un mono dorado ah es un mono dorado comenzaste una actividad las actividades son misiones que se pueden completar cuando quieras ¿cómo? misión empezada mira la madre aquí hay más hojas fuego 4 de 5 ah y una peleita porque si no no tendría chiste eh una peleita de vez en cuando aunque el juego debería ser pura pelea eh sinceramente yo es lo que yo creo es en lo que yo creo aquí que más hay un puerto aquí un niño pescando le ayudo ¿cómo? estos bugs le quemé le quemé donde estaba parado y sigue flotando el bicho increíble increíble y acabo de ver que allá están las hojas así que tengo que ir para allá voy para allá sin miedo al éxito no me caí a ver sin miedo al éxito gente no ya está ya está ya está por fin terminé la misión de las hojitas y ahora ya me puedo poner a hacer otras cosas o todavía no a ver aquí hay algo por cierto eh hola muchacho soy Carla Clams la vendedora de esta zona veo que tienes algunas monedas que te mueres por gastar exacto eso sí siempre a los niños les pasa tienen una monedita y ya se la quieren gastar parezco anciano diciendo esto pero es verdad así que bueno esto que me da barra de salud con esto come esto para obtener una potenciación de salud come esto para obtener una potenciación de suerte para obtener una potenciación de poder de combate qué más hay mapa del tesoro del oeste del bosque mejoras una mejora al día te mejora la vida pero esto cuesta dos mil mil y mil vale esto creo que me sirve voy a ahorrar gente esto no me sirve ahorita de nada porque ya de por sí soy muy fuerte de por sí los bichos no me hacen nada y tengo mucha salud o sea el juego está muy fácil mejor ahorro las monedas para algo mejor cuando tengamos dos mil monedas pues veremos qué es eso me fue súper bien vale ya está misión completada dame monedas veinte que tacaño el alcalde y me da veinte monedas yo lo pateaba yo lo quemaba gente no sé ustedes a ver gente cómo hago subir aquí arriba que quieren que suba no sube sube ahí está a dónde tengo que ir y esto esto es carne de las gemas de cristal somos las gemas de cristal también tengo ganas de jugar un juego de de cómo se llama de steven universe pero donde ya te muestren todo el juego de todo el juego toda la serie porque ya terminó la serie no pues uno donde te cuenten toda la serie porque estaba había un juego que subió el canal de hecho y que lo jugué bastante creo que lo terminé por mi cuenta y pues estaba bueno estaba bueno el juego sinceramente sigue subiendo sigue subiendo a ver debería transformarme en ben para estos momentos no si porque tengo que ir corriendo a cuando se trabe es cuando está guardando el juego vale pues no está muy bien optimizado el juego aún así está chido a ver aquí hay cosas no y me dice que me transforme en fuego para quemar cajas quemo otra ah es que si las quemo me dan monedas qué malas en la madre a ver quemo cajas para conseguir monedas ya está tengo título para el video creí que iba a conseguir otro alguien en este video eh este video no está siendo muy muy reconfortante para mí oh toma a ver a lo mejor ya ya viene momento de acción porque hasta ahorita hemos hecho tonterías recoger ramitas quemar cositas no hemos hecho algo de héroe de de ben 10 en plan soy ben 10 vengo a ganarle a los malos rastreo de transformadores investigue el campamento vale me transformo en ben y me voy en carrito ben 10 qué es qué estoy me fui al hoyo cómo estoy buggeando el mapa en la madre ahí hay algo y ahora qué vuela cómo cómo lo mato cómo lo mato gente y ese bicho de ahí a ver parece ser que está por acá arriba amigo vale vale no pasa nada oh hizo otro combo eh y si le hago triángulo 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 no había hecho otro combo no con este esquivo ese 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 está chido a ver y ahora qué es esto en la madre a ver ya agarré un transformador otra vez de recolectar cositas no no me está gustando mucho este juego eh yo esperaba algo más epicardo en la madre sube 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 hasta las nubes ya había subido en la madre me caí a ver y ahora eso y ya está ya quemé las cajas me dieron monedas por cierto porque siempre que quemo algo me dan monedas a ver y aquí abajo estaba lo de la guarida del villano este qué qué vale que no puedo hacer la misión esa que primero tengo que hacer todo lo que me digan y después ya puedo explorar no o antes de agarrar la siguiente misión pues tengo que venir aquí bueno pues ya está toma fuego a ver no me hacen nada estos bichos eh bueno sí y no te puedo quemar así pues porque sí sí puedo no hice polvo agarro otra de estas cositas y seguimos hacia el siguiente punto vale pues yo creo que finalizando esto miren aquí me ponen como una exclamación de Ben 10 qué pasa aquí qué pasa qué pasa seguramente con otro alguien puedas hacer otra cosa no eh sí es como para ir más rápido con otro alguien no ya está ya está y pues vamos a por la última chiva de estas o un gordito este se me cae bien qué pasa Ben pero atínale al bicho ¿qué pasa? toma disparo con suerte en ese a ver como que aguanta muy bien los golpes eh Toma, patadita A ver, me está matando, hay que decirlo Ah, que le tengo que pegar en la espalda Al bicho O quemarle Toma Ya estás quemadito, ¿no? Está súper fácil este juego Es que parece que es para niños Toma Le estoy quemando Y no me hace nada A ver, pégame Inténtalo, inténtalo Intenta pegarme, que te quemo Que te estoy quemando Que te estoy quemando la vida Te salto Yo creo que ya está a punto de morir Me pegó Por estarme riendo en su cara Pero ya está, ya le gané, ¿no? Ya le hemos ganado A ver, listo Listo, listo, listo O sea, por el frente no le puedo hacer nada Pero por la espalda sí lo destrozaba Y también quemándolo Así que bueno Vuelve a la estación de policía Buah, sí Me mato desde aquí, ¿no? Me mato desde aquí Sí o sí Quiero volver a la estación de no sé qué Esto también es para otro alien Esto también es para otro alien, gente Y aquí como que estoy encontrándome cosas rancias ¿Cómo regreso a la estación de allá? Estoy bajando más En vez de ¡Vamos! A ver si esto me lleva más cerca En la madre ¿Qué hice? ¿Por qué me bajé hasta acá abajo? Por las monedas Bueno, gente Yo creo que por aquí voy dejando este video Porque esto me va a llevar Pues tal vez más tiempo del que yo creo O tal vez no, ¿eh? A ver, lo voy a intentar Voy a tratar de llegar a donde tengo que llegar Salta, ven, salta ¡Oh! ¡Qué grande! Ven, ven Tennyson Salta, ven Tennyson No puede A ver, y aquí hay algo Aquí hay algo rancio, ¿eh? ¡Poma! Que los destrozo, ¿eh? ¡Poma! ¿A qué me destrozan? ¿Pero qué dicen? Si yo soy súper poderoso Me llaman Ben 10 ¿Ya está? Vale, vale Pues encontré una ruina del vacío Y la he vaciado ¿Cómo esto? Una barra de salud me dan Camino a la ruina ¿Cómo que camino a la ruina? No debería ser un logro O algo bueno Es como algo feo, ¿no? Camino a la ruina Vale Y la salud se recupera automáticamente De repente ya tengo toda la salud Lo tengo en modo súper fácil El juego A ver, ya creo que ahora sí Por aquí puedo irme A mi casa ¿Qué era esto? Ah, sí Quería otro alien Denme otro alien Ya me aburrió el fuego este Pantanoso Había uno que se llama Fuego Pantanoso Por cierto Voy para allá Vamos Ben Haz aquí maniobras No Te pasaste de maniobras Otra moneda De repente Ah, y esto se regenera Para que consigas más monedas Puedes estar farmeando Monedas Parece ser Parece ser que sí Lo voy a hacer Pero bueno Al ratito Fuera de cámara De farmear monedas Y de repente Dos mil Pum Ya está Hemos completado esto, ¿no? Vuelve con el alcalde Ah, que también Que vuelva con el alcalde Aquí hay como electricidad, ¿eh? Bueno Pues Ahora sí Yo creo que Hasta aquí el video Aquí hay otra cosa Que se puede hacer Con otro alien Seguramente Porque me marca ahí Con un signo de interrogación Y pues con otro alien Se podría hacer algo, ¿no? O tal vez con Kevin Pero no me dejan jugar Con Kevin A menos de que esté jugando Con un amigo Esto si lo juegas Con un amigo A lo mejor Es muchísimo más rápido Y más fácil Y tal vez tienes pues Más opciones De hacer cosas rápidamente Y pues Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si quieren que siga trayendo Más de Ben 10 Power Trip Aquí al canal Simplemente dejen muchos likes Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!